¿Están mintiendo entonces? Sí, 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 están mintiendo y mentira es malo. Deberíamos arrojarlos por la puerta. ¿Qué opina, los arrojamos por la puerta? Sí, están siendo muy malos. Va, de acuerdo. Yo los llevo, tú guíanos hacia dónde está la puerta. Es mi primer día aquí. Pues perfecto. Así podrás sentir la satisfacción de mandar a alguien por la puerta. Listo, los tengo conmigo. Muy bien. Sí, vea, espérenme tantito porque estoy muy perdida y está muy bien. Hola, Tesslion, ¿cómo estás? Tesslion, vengan para acá. Mentirosos traicioneros. Ay, se están... Queriendo los danos monsters. Se resisten, se resisten. Ay, se quieren soltar. No se resisten, no se resisten. Ey, vénganse para acá, vénganse para acá. Mentirosos, eso. Vénganse, vénganse, malos. Malos porque quedan los monsters. La base, se depende, habla. Ya no, ya no, ya no merecen perdón. Órale, aquí vayan, eso. Ahora sí. ¿Dónde a Tiboroncín? Jujaja. Jujaja. Eh, Tiboroncín. Jujaja. Oye, el agua sí que da miedo. El agua sí me da miedo. No sé por qué. Sí, me da cosa hasta caer ahí. Por eso, vamos a hacer lo posible para no caer. Ok. ¿Unas últimas palabras que quieran decirnos, groseros tomatores de Monster? Diga sus más sabias palabras. ¿Cuáles son sus últimas palabras? Dice, suéltame. No, por groseros. Pero los vamos a arrojar al agua, hay que arrojarlos al agua. ¿Quieren una bebida refrescante? Ahí está el agua. Últimas palabras. Saladita. Unos buenos amiguitos ahí, unos tiburoncitos.